Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Telemundo Primera Edición. Fíjese que el número de muertos por un reciente ataque israelí en el centro de Gaza ha aumentado a 13 personas. Eso según funcionarios del Hospital Palestino, que dicen que el ataque alcanzó un edificio en la zona el sábado. Le advierto que las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras para cierto tipo de audiencia, así que se recomienda discreción. Al parecer, algunos niños resultaron heridos en los ataques del sábado. También el video muestra a trabajadores de un hospital ayudando a un niño en medio del caos. El ejército israelí dice que están operando para desmantelar las capacidades militares y administrativas de jamás. El mismo cuento que han estado diciendo desde que comenzó esta guerra y han matado a más de 30 mil personas y más de 15 mil niños. Las Fuerzas Armadas Jordanas realizaron el sábado 10 lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria en el norte de Gaza. El país dijo que los lanzamientos aéreos se llevaron a cabo en cooperación con los Estados Unidos, Francia, Egipto y Bélgica. Según las Fuerzas Armadas de Jordania, en un comunicado emitido el sábado pasado. Jordania declaró que ha llevado a cabo 35 lanzamientos aéreos de ayuda sobre Gaza desde el 6 de noviembre. Y con informes de las Naciones Unidas, fíjese que 4 de cada 5 hogares de Gaza carece de agua potable. Esta cantidad está por debajo de los 15 litros de agua diarios recomendados. La Organización de Naciones Unidas advierte que los servicios de agua, higiene y saneamiento siguen siendo muy limitados en la franja devastada por los bombardeos indiscriminados de las tropas israelíes. Y el gobierno de Suecia anunció el sábado que reanudará la financiación al Organismo de Obras Públicas y Ayuda de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. El ministro sueco de Cooperación Internacional y Desarrollo y Comercio Exterior, Johan Forsell, declaró en el comunicado de prensa y cito textual que la situación humanitaria en Gaza es devastadora y las necesidades son acuciantes. El mandatario agrega que ya se ha incrementado la ayuda humanitaria y ahora se vigilará de cerca los fondos monetarios destinados al país.